No existe No existe un momento de envidia Que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí Muy bella melodía En que no escuchas tú No quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que estás convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sonido y las estrellas Y no en la distancia Amar Más allá de tus labios 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 También También Más allá de tus labios 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 conmigo, mi bien, no soy feliz, es mi honor, el delirio de estar contigo, pero soy dichosa por el que me quieres, también, 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 también la 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 la, la 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 la, la 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 la, bajo por el infierno de que callada manera se va de entonces sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo Y de qué modo su fin le derramó en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era rica siempre? Nunca cantó Como si fuera la primavera y no soy cantó El cambio que es espiritual que usted me brinde una rosa y es su rosa principal De que haya una manera que me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera y no soy cantó Yo muriendo, yo muriendo Vengo desde muy lejos y huyéndole a la luna Me persigue y me agobora porque derroba tu beso El jardín de sus locuras, la pobre luna Vengo tras las estrellas En mis ojos y huyéndole a la luna Sueños son de mi fortuna Y me roban lo que beso Que yo le robé la luna La pobre luna Traigo a mi beso Que me ha llenado el alma de tu mar Ando buscando estrellas Para pintarlas Una polona En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar Bajo la luna En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar Bajo la luna Vengo desde muy lejos Oigo yéndole a la luna Me persigue y me agobora Porque derroba tu beso El jardín de sus locuras La pobre luna Vengo tras las estrellas Que el jardín de sus locuras Dueños son de mi fortuna Y me roban lo que beso Que yo le robé la luna La pobre luna Traigo la miel de un beso Que me ha llenado el alma de bruma Ando buscando estrellas Para pintarlas Una polona En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar Bajo la luna En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar Bajo la luna En el jardín de tu cintura En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar En el jardín de tu cintura En el jardín de tu cintura En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar En el jardín de tu cintura En el jardín de tu cintura Cuando te vuelva a amar En el jardín de tu cintura En el jardín de tu cintura Gracias.